nos da mucho gusto encontrarnos en esta de esta manera hoy exprese y tenemos esta iniciativa de de conocer algún rasgo de de madre mazarelo eh y ahora pues el mes de las misiones consideramos a bien pues platicar un poco que esos 50 puntos que es una misionera que está aquí en esta provincia nos comparta el sentido del del corazón de madre mazarelo como misionera entonces no voy a alargarme más en la bienvenida veo que también por aquí está nuestra madre provincial sorleo un gusto que que nos acompañes como siempre y bueno este quieres dar un mensaje no no muchas gracias nada más un saludo y me da mucho gusto verlas y nos vamos ya reconociendo cada día 13 gracias por estar muy bien gracias sorleo sor María Luisa tiene preparada la oración miren eh vamos a hacer una oración muy breve pero con un sentido también así amplio de corazón misionero y vamos a traer a nuestra oración ciertamente hay muchos pueblos que sufren entre ellos en los nuestros porque también veo hermanas de fuera de México nuestros países latinoamericanos pero esta noche quisiéramos orar de manera especial por esta guerra de Ucrania y Rusia que está tocando límites pues muy peligrosos verdad el papa francisco el 31 de mayo de este año eh hizo una oración en Santa María la Mayor ante una imagen que les voy a presentar en este momento esta imagen se llama de María reina de la paz una imagen no común de la virgen porque su gesto es triste tiene su mano por un lado la mano abraza a Jesús con un ramo de olivo pero la otra mano levantada pidiéndose detenga la guerra esta imagen eh la quiso así el papa Pio XII en el tiempo de la segunda guerra mundial entonces creo que tiene mucho significado como les decía este día el papa hizo una oración el 31 de mayo por Ucrania y por Rusia que yo las invito en este momento a que hagamos nuestra dice aquí madre de Dios la podemos seguir cada una desde nuestro corazón o María madre de Dios y reina de la paz durante la pandemia nos reunimos en torno a ti para pedir por tu intercesión te pedimos que ayudes a los enfermos y des fuerza al personal médico imploramos misericordia para los moribundos y sequen las lágrimas de los que sufren en silencio y soledad esta tarde estamos de nuevo ante ti reina de la paz para suplicarte concédenos el gran don de la paz ya que acabe pronto la guerra que desde hace decenios hace estrago en diversas partes del mundo y que ahora ha invadido también el continente europeo no alcanzo a leer pero usted decir la paz no puede ser sólo el resultado de negociaciones ni de una consecuencia de acuerdos políticos sino sobre todo un don pascual del espíritu santo hemos consagrado las naciones en guerra a tu corazón inmaculado y hemos pedido el gran don de la conversión de los corazones estamos seguros de que con las armas de la oración el ayuno y la limosna y con el don de tu gracia se pueden cambiar los corazones de los hombres y la suerte del mundo entero hoy elevamos a ti reina de la paz intercede por nosotros ante tu hijo reconcilia los corazones llenos de violencia y venganza endereza los pensamientos cegados por el deseo de enriquecimiento fácil que tu paz reine en toda la tierra maría auxiliadora reina de la paz ruega ahora sí las dejo con cristi y sor cristina puntos como laura ya les comento es la directora aquí del instituto excelsior y es misionera aquí en méxico y entonces a ti sor cristi te dejamos la palabra más que si abres tu micro ya estoy gracias malo muy bien podemos ver muy bien gracias pues bueno vamos a iniciar gracias por por invitar invitarme a veces como les voy a comentar un poco hasta se me olvida que soy misionera más que nada porque una de las características es que uno se se involucra tanto en el lugar donde está que después no se acuerda que no es del lugar ahorita lo platicamos bueno el tema se llama en el corazón misionero de madre mazzarello porque creo que que el misionero es misionero de corazón o es misionero a la fuerza y el objetivo pues es reflexionar un poco y conocer de ese corazón misionero de madre mazzarello y compartirles un poquito de mi experiencia misionera un poquito de mi experiencia personal muy bien lo primero es el corazón misionero de madre mazzarello inicia no en el momento de ir a misiones sino desde antes incluso antes de ser hija de maría auxiliadora desde joven madre mazzarello pudo descubrir este corazón apasionado y misionero a los 17 años formó parte de la pia unión de las hijas de maría inmaculada ahí entra en este grupo movida por el deseo de hacer el bien de salir a evangelizar y hace en esta en esta pia unión en este grupo hace un poco de todo que es una también una característica de del misionero prepara catequesis es enfermera anima a los grupos está con chicos está con grandes organiza juega entonces bueno el impulso carismático o sea el corazón misionero de madre mazzarello es un regalo de dios la vocación misionera es un regalo de dios que que madre mazzarello la lleva a buscar y buscando pues bueno en la fundación de nuestro instituto después de ser hija de la inmaculada después viene el encuentro con don bosco y y pues por un don del espíritu santo dicen nuestras constituciones en el artículo uno y con la intervención directa de maría san juan bosco funda nuestro instituto y madre mazzarello es cofundadora participa en esta en esta fundación dice el artículo le transmitió un patrimonio espiritual inspirado en la caridad de cristo buen pastor y le imprimió un fuerte impulso misionero nuestro instituto las hijas de maría auxiliadora iniciamos con un fuerte impulso misionero y ahorita lo vamos a ir pues también dialogando o descubriendo la fundación de nuestro instituto coincide con el sueño misionero de don bosco de 1872 conocido como el sueño de la patagonia de las misiones en la patagonia don bosco soñaba y soñaba a lo grande también para el instituto que estaba siguiendo o sea surgiendo el instituto de las hijas de maría auxiliadora después de la primera expedición de los salesianos que es en 1875 don bosco quería enviar inmediatamente a las hermanas y lo dejó escrito en algunas cartas hay una que escribe a don juan caliero regresa a don juan caliero de las misiones y le escribe pidiéndole diciéndole esto que también las hermanas van a ir sin embargo pues la primera expedición de las hijas de maría auxiliadora no sucede hasta 1877 que muere ese espíritu misionero pues bueno descubrimos dos grandes necesidades que son las que impulsaron a nuestros superiores don bosco y madre mazarelo para que nuestros institutos salesianos fueran misioneros desde sus orígenes el primero era atender a los inmigrantes italianos que se iban a a las nueva tierra al nuevo continente de américa y se veían privados de las posibilidades formativas tanto en educación como en formación religiosa y por otro pues la educación y evangelización de las jóvenes indígenas que iban encontrando ahí entonces esta experiencia misionera está enraizada en estos en estas necesidades y tiene dos grandes pilares ¿verdad? el primero es el amor profundo a jesús que impulsa el ardor misionero pues ese amor a jesús que lleva a transmitirlo a quererlo transmitir a todos y más aún aquellos que no tienen posibilidad de conocerlo y el otro pues un amplio horizonte apostólico que es el que inquieta a la persona la pone en búsqueda o sea hay un horizonte allí de gente que no conoce a Dios y ese corazón se pone inquieto es el deseo de ampliar el corazón y eso es lo que hace del misionero capaz de acoger esa nueva patria dos años después de la primera expedición misionera de los salesianos don Bosco decide que también las hijas de María auxiliadora deben ir a las misiones le dice a don Costamaña cuando regresa de don Costamaña fue de los primeros misioneros cuando va a haber un capítulo general regresa don Costamaña a Italia y ya tenía y había estado dos años allá y es cuando le dice a don Bosco que le dice a no el que fue a las misiones perdón el que fue a las misiones fue don Caliero y regresando don Caliero don Bosco le manda una carta a don Costamaña que era el director de las hermanas en Mornés diciendo que ha decidido que las hermanas también se vayan a América a las misiones a través de una carta esa noticia bueno llega a madre Mazarelo y que hace reúne a las hermanas y les lee la carta de don Bosco y la invitación para ir a las misiones despertó en todas las hermanas pues una gran alegría y el deseo de responder a la petición de irse de misioneras a América en Mornés se vivía un auténtico clima de fervor misionero esa misma pasión misionera que animaba el corazón de don Bosco ardía también en el corazón de madre Mazarelo por eso acoge madre Mazarelo con gran disponibilidad el proyecto de don Bosco y se empeñó en preparar a las hermanas dejándose guiar por los criterios que le va mandando don Bosco a la hora de elegir a las hermanas ¿qué criterios le dice? bueno debe ser ante todo una decisión voluntaria y la hermana elegida debía tener una preparación debe aprender el idioma un poco de la cultura y en esto la preocupación principal de la madre era que las hermanas pudieran asimilar de tal modo el espíritu de Morné que pudieran continuar con él donde fuera que estuvieran o sea que no perdieran este espíritu de los orígenes si se iban a otra tierra estando lejos de Morné en la preparación observaban si había fortaleza de ánimo generosidad humildad y su compromiso en el servicio creativo valiente iniciativa a favor de los otros sobre todo en favor de los niños y jóvenes cuando yo me preparé para venir a las misiones esto también era uno de los criterios que las personas las hermanas había unas hermanas un salesiano que estaban al frente del grupo que nos estábamos preparando y lo que veía lo que se fijaban era eso que hubiera una que fuéramos creativos valientes que tuviéramos iniciativa que supiéramos resolver ¿por qué? porque después a la hora de la realidad es lo que te va llevando adelante ¿verdad? al leer esta carta de don Bosco pues claro que todas imagínense a las hermanas ahí en Mornés todas querían irse a América muchas hacían la solicitud empezando por la madre de hecho en una carta dirigida a don Juan Caliero madre Macharello escribe lo siguiente ahora escuche lo que voy a decir guárdeme pero de veras un sitio en América es verdad que no sirvo para nada pero la polenta la sé hacer y estaría atenta en la colada para no gastar mucho jabón y si quiere aprender también aprenderé también la cocina en fin haré todo lo posible para que estén contentos total con tal que me dejen ir esta petición estas palabras llenas de sencillez de humildad pero también con una gran iniciativa por parte de madre Macharello pues nos transparenta esa pasión misionera que ella tenía su deseo de ir a hacer el bien incluso a las tierras más lejanas cuando ocurre la primera expedición el 14 de noviembre de 1877 si el instituto se funda en 1872 apenas tiene cinco años de fundado la primera expedición estaba integrada por seis hermanas que partieron hacia el Uruguay este fue un acontecimiento histórico no sólo para el instituto sino también para la tierra de América que recibe la llegada de las primeras hijas de María Auxiliadora con apenas cinco años de vida el instituto se expande y estamos diciendo que no se expande hacia otras ciudades o países cercanos sino que se expande a nuevos continentes las primeras misioneras tuvieron la gracia de ser acompañadas por la madre mientras se preparaban para partir sobre todo en el momento más difícil que es el del desprendimiento la madre se entretenía con cada una en particular les hacía recomendaciones las animaba a tener valor y así poder cruzar los amplios mares para ir al encuentro con las jóvenes que están más abandonados y que no conocían a Dios madre mazarelo no puede ir a misiones a la misión pero si acompaña a las hermanas y está ahí con ellas la segunda expedición y esta es la foto la famosa foto de la segunda expedición están en esta segunda está integrada por diez hermanas y salieron el primero de enero de 1879 madre mazarelo les dio este mensaje a las hermanas piensa un minuto les dijo a que he venido a la vida religiosa he venido a hacerme santa y a trabajar por la salvación de las almas esto es lo que evidencia el empuje misionero que puede darse en cualquier lugar donde nos encontremos ya que parte de un corazón grande y un fuerte deseo de hacer el bien podemos decir que madre mazarelo ya con esto podemos empezar a decir que madre mazarelo aunque no fue a las misiones tenía un grande corazón misionero tanto en la primera expedición como en la segunda la madre acompañó a las misioneras en todo momento incluso se subió al barco revisó los camarotes donde iban a viajar como les decía les hacía recomendaciones avisos y en esta hay testimonios que dicen que antes de bajarse abrazaba a cada una de sus hijas con gran ternura en el tercer libro de la cronohistoria la cronohistoria son unos tomos de libros donde se cuenta la historia del instituto de las hijas de María auxiliadora entonces en el tercer volumen podemos leer unas palabras que madre Machaledo dedicó a sus hijas después de haber recibido las primeras noticias de la patagón cuando le llega la primera carta les decía a las hermanas que se estaban preparando para esta siguiente expedición bueno y a las que estaban también en triunfos pero pensamos en sus grandes sacrificios para llegar hasta allá nosotras nos entusiasmamos por seguirlas pero entre tanto que hacemos por ayudarlas a mantenerse en medio de tantos peligros entre las cuales se verán rodeadas fíjense ante la la gran alegría y la emoción que hace sentir a las hermanas de recibir las noticias de América madre masarelo muestra que el corazón misionero pues va más allá y pueden entregarse aún sin salir del propio país y pueden apoyar a las hermanas misioneras desde el lugar donde están ¿qué hacemos nosotras por ellas? no hay duda que madre masarelo acompaña con el corazón a cada una de sus hijas piense en ellas cuántas veces me preguntaba yo habrá deseado haberlas acompañado o haber platicado con ellas mientras tanto desde Mornés pues reza por ellas ofrece mortificaciones y ensancha su corazón el deseo está vivo pero pero ante la imposibilidad de responder de forma física a ese deseo de ir a las misiones pues lo hace de corazón se convierte en misionera a distancia mientras se prepara la tercera expedición misionera 1881 durante la noche durante la buena noche que dirige a las hermanas de Mornés y también en las conferencias que les da a las hermanas antes de que se vayan estas diez hermanas que se iban a las misiones les dice lo siguiente no hace falta ir a las misiones para ser misioneras y vosotras a las misioneras si no vivís continuamente con el pensamiento de ganar alma y mérito de servirlos de todos los medios para ser verdaderamente todas del Señor ¿qué tipo de misionera seréis? ¿qué misioneras seremos? si no buscamos servir por todos nuestros medios verdaderamente al Señor qué bonito porque aquí dice no hace falta ir a las misiones para ser misioneras ya lo había entendido en esta tercera expedición misionera Madre Mazzarello lo tiene lo tiene claro ser misionero se es de corazón si tienes la gracia como dice alguna de las de las hermanas que escriben a Don Bosco una hermana que escribe a Don Bosco le dice nosotras hemos tenido la suerte la gracia de haber sido elegidas de entre todas las hermanas que querían ir a las misiones para ir y ahora nosotras no nos podemos desanimar se me hizo así un testimonio muy muy bonito y que nos habla de ese fervor que había en Mornés y que Madre Mazzarello transmitió a sus hijas Madre Mazzarello sabe que no va a ir a las misiones le dice a Sor Josefina Pacoto quisiera acompañarlas hasta América pero estoy resignada a la voluntad de Dios fíjense en 1881 Madre Mazzarello ya está muy enferma pero les hace promesa de oración y fraterno recuerdo aunque ir a las misiones hubiera sido su gran deseo pero para ella es mucho más grande el deseo de responder a la voluntad de Dios y confiar en Él fíjense a las hermanas que le preguntan si podrán ir algún día a América le dice madre vendrá América algún día a visitarnos ella le responde os digo a vosotras lo que Don Bosco le dijo a Don Caliero en la primera expedición de los salesianos claro que me veréis en América voy con vosotros y con vosotros me quedaré o sea madre Macharello va a las misiones en el corazón de cada una de sus misioneras ¿qué características tiene este corazón misionero? aquí les comparto que parte de estos testimonios que les voy a leer que nos hablan del corazón misionero de madre Macharello los tomé de un libro de Sor María Victoria Montoya para darle crédito a la que es de la provincia María Auxiliadora de Medellín Colombia que recogió todas las esencias misioneras de madre Macharello o sea del instituto y la presencia madre Macharello y lo llama así María madre Macharello misionera ¿qué características nos van surgiendo aquí? bueno que se daba toda a todos en cualquier hora del día o de la noche estaba siempre pronta a ejercer la calidad sea en lo físico o en lo moral según las necesidades y sus posibilidades primera característica era esta segunda que ya lo habíamos comentado y que se debe es uno de los pilares de todo misionero el amor a Dios de ese amor a Dios le nace un gran amor hacia el prójimo y especialmente hacia las niñas pobres a quien amaba con especial afecto dicen las hermanas mirando no solo como ayudarlas materialmente sino de modo especial en el arte admirable y eficaz de conducirlas a la piedad llevarlas también a Dios tercera característica tenía siempre enfocado el bien de las almas y no ahorraba fatiga o sufrimiento para alejarlas del pecado y encaminarlas por el camino de la santidad era el enfoque su deseo y tercera estaba de modo perdón la cuarta estaba de modo particular con aquellas que eran menos buenas y eran más difíciles para acercarse a Dios o sea el ir escogiendo a veces pues los trabajos o las actividades más difíciles bueno y antes de compartirles un poquito de mi experiencia misionera pues decirles que el espíritu misionero de madre mazarelo pues era su estilo de vida era un estilo en el que ella había optado y era el gran amor a Dios y el pensar continuamente en el bien del otro para mí el corazón misionero en el centro del corazón misionero está Dios que te regala ese don ese llamado y el gran deseo de hacer el bien madre mazarelo recibió ese don y lo desarrolló ahí donde ella estaba y como como muestra de que se puede ser misionero ¿verdad? aún en tu propia casa pues la patrona de las misiones Santa Teresita nunca salió del convento y es patrona de las misiones bueno aquí cerraría un poquito el tema de madre mazarelo y su corazón misionero y les comparto brevemente me quedan 15 minutos un poquito de mi de mi experiencia personal ¿verdad? no lo puse aquí pero la titulé con una pregunta que primero me hizo mi mamá después mi papá y después casi todos los que conozco ¿verdad? ¿por qué tan lejos? fue la pregunta oye está bien que quieras ser religiosa pero por qué tan lejos pues bueno esas se las contesto al final les comparto lo primero que el deseo de hacer una experiencia misionera la verdad me llegó al descubrir a una compañera de la universidad que hizo un cambio un cambio interesante y le pregunté y me dijo me fui a las misiones con las salesianas fue así como el descubrir oye es posible ir a misiones o sea sí había escuchado pero a veces hay cosas que no sabes dónde buscarlas o dónde la puedes hacer y dije y dije ay mira esta sabe dónde hacer y encima es algo accesible y con los salesianos bueno con las salesianas yo la verdad casi no las conocía yo estudié cinco años en el colegio salesiano santo domingo sabio de monzón de mi pueblo pero casi no conocía las hermanas nuestros hermanos no hablan mucho de nosotros la verdad bueno al menos en mi tierra y me anoté claro que me anoté les dije a mis papás y dices ah bueno anótate va en el tiempo de preparación pues la verdad que solo generaba en mí pues cada vez más emoción me sentía identificada con las hermanas ahora que estuve estudiando un poquito para el tema yo dije fíjate mi preparación fue un poco como las hermanas de Mornés cuando les leen la carta de de Don Bosco para ir a América todo es expectación a ver cómo va a ser esto y y una alegría interna yo lo llamo como una descarga motivacional que te ayuda a afrontar las dificultades los temores de la familia y oye y esto los sacrificios para ir a misiones pues también tuve que sacrificar los fines de semana unos para prepararme y otros para trabajar y conseguir tu dinero pero la verdad que cuando hay esa motivación ese deseo nada se te atora la primera experiencia fue de dos meses julio y agosto a los regresé a los terminar la universidad dos años después vuelvo con una invitación que por casualidad en vez de ser de dos meses se convirtió en un año ¿verdad? y después de ese año fue otro año más y ese segundo año pues ya voy por el número 23 hasta la fecha de hoy 23 años de ese primer año de invitación bueno y vas encontrando unos signos que te hablan de las que a lo mejor sí tu lugar es para aquí te metes en la en la misión ves aprendes preguntas disfrutas todo lo nuevo compartes tu saber tu hacer y de repente pues no sabes cómo pero todo es natural no te sientes extranjero una vez me reía de mí misma sentada en en medio de la de la placita del centro de la ciudad de Oaxaca un hermoso lugar y pasaron ahí pasaban ¿verdad? pasaron varios americanos gringos que les dicen y me quedé y yo mira aquel es extranjero y después me empecé a reír y yo muy muy guajqueña que yo soy ¿verdad? pero pues ya o sea te sientes como tan de aquí que ya no te acuerdas que no eres de aquí de hecho una cuestión que regresamos de un encuentro de Monterrey regresaba a Reynosa iba a Sor Lula que ahorita es misionera en África iba con ella y traíamos muchachos de la secundaria de Reynosa y nos paró la 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 policía de de migración y preguntó el señor oiga ¿de dónde viene Monterrey? ¿dónde van a Reynosa? ¿viene algún extranjero con ustedes? yo no todos somos mexicanos y se voltea Lula y me dice cállate y no digas nada más como diciendo no te vaya a descubrir porque te detienen esto pues bueno es eso sentirse como pez en el agua a la hora de de decidir ¿verdad? yo ese primer año que me vine a las misiones estuve en un pueblo hermoso que parte de mi corazón está ahí se llama Tlahuitoltepec en los Mijes Oaxaca después se convirtieron en dos años allí pues del primero al segundo año pues andaba con la inquietud y yo me preguntaba ¿de verdad será que que mi vocación es misionera? ¿o será que fue un año muy hermoso y quiero quedarme esa inquietud yo no me quería equivocar sabía eso sí ya tenía la certeza del llamado de Dios pero faltaba ese otro puntito yo en un diálogo con Sor Pilar Sor Pilar González era digamos la de las pocas hijas de María Auxiliadora que yo conocía de España ella en un en un diálogo que tuvimos me decía mira no busques ni pros ni contras no no tiene nada que ver nada más pregúntate si es lo que Dios te pide si es lo que Dios te pide él te dará las características para que seas idónea para ser misionera él hará que ocurra eso me dio mucha paz y dije pues tienes razón y ella me decía si tú te sientes a gusto que todo camina y va fluyendo significa que es de Dios sigue adelante y así pues bueno yo en esos años en Tlauí pues la verdad que me ayudaron a encontrarme conmigo misma con Dios con un carisma donde me sentía plenamente identificada descubrí que esto es lo que yo quería hacer el resto de mi vida y en un atardecer lo tengo grabado en mi mente y en mi corazón en un atardecer con las montañas al fondo en la plaza del pueblo donde había un concierto de la banda de música pues ahí supe esto esto es lo que yo quiero y le agradecí tanto a Dios su presencia el deseo de seguir adelante en el camino es lo que me ayudó a superar las dificultades y vaya que tuve que aprender hasta lavar la ropa a mano porque yo en la vida había lavado ropa para eso en Europa pues todo es con máquinas de que uno ponía la lavadora pero pues todo se iba resolviendo tuve problemas o sea de repente esto con los papeles que si me daban el permiso y una de las veces que fui a firmar mi permiso de renovar mi permiso de residencia fui a la villa y me encontré con este gran mensaje no estoy yo aquí que soy tu madre va dije pues se me acabó los miedos o las preguntas será esto o no será entonces ahora si les respondo a la pregunta ¿por qué tan lejos? cuando me siguen preguntando ¿y por qué tan lejos? pues mira la verdad no lo sé pero yo creo que la Virgen de Guadalupe me quiso aquí entonces aquí estoy y mientras no me haga ver lo contrario aquí seguiré y voy a aprovechar no sé si me quedan dos minutos bueno voy a aprovechar para también comentarles bueno ayer que miércoles el Papa Francisco nos está dando unas catequesis sobre el discernimiento y ayer habla sobre el deseo si ya lo tenía en mi tema el deseo de seguir adelante es lo que me ayudó en el camino yo creo que el deseo de hacer el bien es lo que motiva a Madre Mazzarello y a muchos misioneros y a muchas personas a salir de sí y a ser misioneros donde sea el deseo dice el Papa te hace fuerte te da valor te hace ir adelante siempre porque tú quieres llegar a eso el deseo hace que las cosas duren en el tiempo que perduren también nos decía el Papa ayer el deseo entonces es la brújula para entender dónde me encuentro y a dónde estoy yendo es más es la brújula para entender si estoy detenido o estoy caminando bueno pues el Papa Francisco ayer los invito si no han escuchado su catequesis está muy buena y aquí les compartí un poquito porque siento que va muy en consonancia con el tema y por último pues para las que no conocen para las que sí conocemos tenemos dos casas en las misiones de Oaxaca tuve la gracia de estar bueno conocerlas conozco todas pero tuve la gracia de vivir dos años como ya como hermana que es otra cosa que como voluntaria pero dos años allá en Matagallinas también muy feliz estas son dos imágenes de Río Manso el secachi como se conoce ahí hay algunas de nuestras hermanas tanto Río Manso como Matagallinas aquí tenemos también una foto de Matagallinas son internados y es secundaria y es una labor hermosa porque en un internado los muchachos las chicas pues son tus hijas y en algún lugar puedo decir que aprendí lo que es la asistencia salesiana fue en estos dos lugares o sea bueno en mi experiencia de misiones en Oaxaca es una labor hermosa poder llevar a poder ayudar en lo que es educación sobre todo en las chicas el deseo de ser mujeres de bien de descubrir el gran don que Dios nos ha regalado con el ser mujeres la inteligencia la capacidad de donación y también esto la amplitud ¿verdad? ampliarles los horizontes para que lleguen a ser la cabeza o bueno junto con otro con su pareja con su esposo cabezas de familia que formen una sociedad con más oportunidades para el futuro es es una labor muy bonita y lo regó con esta carta oh qué alegría si el Señor realmente nos concediera la gracia de llamarnos a América aunque no pudiéramos hacer otra cosa que salvar un alma nos daríamos por satisfecho de todos los sacrificios nosotras nosotras ya estamos nosotras ya estamos en América pero pudiéramos decir oh qué alegría si el Señor realmente nos concediera la gracia de tener un corazón misionero aunque no pudiéramos hacer otra cosa que salvar un alma nos daríamos satisfechas de todos los sacrificios pues muchas gracias y dejar el compartir ya espero no haberlas aburrido con esta con esta historia ¿verdad? y me dijeron que tenía que dejar unos minutitos para preguntas comentarios entonces estoy abierta a todo lo que ustedes quieran preguntar o comentar Laura Laura la primera me tuve que mover tantito aquí de la compu pero dijiste que nos ibas a decir que tus papás te dijeron que por qué tan lejos por qué tan lejos que no hay hermanas aquí en España pero pues como les decía no es cuestión ni de pros ni de contras sino de buscar cuál es la voluntad de Dios uno a veces no sabe por qué pero yo no pedí venir a México es el lugar que me asignaron fue este y pues uno se va dejando conducir ¿verdad? es lo que les decía el corazón misionero pues donde te lleve te lleve el Señor y el Señor me dio la gracia ¿pero así les contestás a tus papás? en ese momento no supe qué decirle pero después que alguna vez me han preguntado ya más adelante si a una a una señora le dije ¿sabe qué? una amiga de mi mamá y estaba ahí mi mamá esto yo creo que la Virgen de Guadalupe me llevó y se me quedó mirando la señora ¿quién? y yo dije mire es que no sé si sabe pero la Virgen se quedó en México entonces yo creo que me llevo con ella muchas gracias gracias a ti gracias a ti Laura si alguna quiere hacer alguna pregunta algún comentario basta que nos lo indique con su mano Laura ¿tú quieres mover la pantalla para que no se grave todo el movedero? ¿qué edad tenías cuando entró ya como para ser salesiana? mire yo yo me vine aquí a México con 23 años yo cumplí 24 aquí en las misiones acababa justo de terminar la universidad en el primer año que estuve en Tlaui supe que que lo que quería era ser hija de María Auxiliadora pero me quedé un segundo año para ver si mi vocación era misionera esa era fue mi segunda inquietud yo quería estar segura que Dios me llamaba a esto y ya después pues bueno Dios me dio esa gracia de tener esa certeza entonces yo entré al aspirantado con 24 años cumplí 24 no con 25 años profesé con 29 ¿allá en España? no profesé ya no regresé el primer año primero fueron dos meses dice mi papá esto cuando le dije oye ¿sabes qué? ya terminé la universidad tengo que esperar un año para que me den mi título y poder trabajar entonces voy a hacer una experiencia misionera pero esa vez no de dos meses sino de un año porque hay una primaria donde donde puedo trabajar de maestra ya después que he regresado me dijo una vez ¿sabes qué? yo te dejé ir porque dije esta en cuatro meses se regresa ¿qué es eso de que tiene que lavar a mano y esto y las incomodidades que a veces le contaba que teníamos y dice no ¿qué va a hacer allá sin tele y sin? no hombre en cuatro meses se regresa pues bueno este primer año después fueron dos después entré aquí al aspirantado en Monterrey noviciado en Cuacalco Estado de México y profesé en Saltillo y ese primer año ya son 23 ahora sí que estamos par dice mi mamá que hace dos años que estuve año y medio decía mi mamá todavía tienes más tiempo en España que en México pues bueno ahorita ya nos equilibramos porque llegué con 23 y ya tengo 23 aquí gracias muy bien Lorena hola hola pues yo le quiero agradecer este ratito de reflexión este me gustó mucho este lo que mencionaba en la tercera expedición que decía que no es necesario ir a misiones para ser misionero y y me cae mucho ahorita porque digo pues es cierto nosotros somos misioneros y bueno en mi caso que a lo mejor no soy consagrada pues también estoy consagrada en una familia en donde mis principales este pues bueno mi principal apostolado son mis hijos y también es parte de mi misión de hacerles actividades prepararlos para que ellos también sean misioneros y también es un mundo lleno de sacrificios y y de tomarnos en serio esa misión como pues como padres y como ese gran regalo que Dios nos ha dado y me encantó escuchar la plática porque siempre es bueno recordarlo muchas veces andando mil cosas se nos olvida de este ser misioneros en todas partes aunque no vayamos pero en donde estemos seguir siendo misioneros entonces pues le agradezco mucho esta esta reflexión porque si me hace pensar que tengo que seguir haciéndolo y más verdad entonces este pues me dejó muy bonita reflexión y conocer pues más de todo eso el ser misionero está en el corazón yo Sor Sonia Sor igualmente agradecerle que bonita velada bien importante para nosotros como que al escucharlo en vivo porque de su experiencia de su apostolado valorarlo mucho más Sor valoramos mucho tenemos la camiseta bien puesta no nos la quitamos verdad salesianos con nuestra camiseta y la plática que nos ha refrescado de la vida de nuestra madre mazarelo muy bella todo y lo recordamos y lo tenemos fresco pero escuchar la experiencia de una Sor que ha seguido el camino verdad de madre mazarelo como que nos vivifica más lo sentimos muy vivo nuestro y bien actual entonces yo le agradezco mucho esto este momento que hemos pasado porque usted está representando en este momento pues a madre mazarelo y a todas las sores en ese momento a todas las que hemos conocido y a las que no que están en otro país en otro continente a cada una a usted la está representando y nos ha hecho partícipe de todas las andanzas y que han vivido muchas gracias sor muy bonito todo gracias gracias Vicky que nos visita desde Colombia que hubo me encantó me encantó la ponencia realmente porque madre mazarelo definitivamente tiene aspectos de su vida muy lindos y este de ser misionera me gustó muchísimo cuando cuando nos estaba diciendo que en cada en el corazón de cada hija de María Auxiliadora Misionera estaba madre mazarelo ella no pudo venirse para acá no pudo venir físicamente a las misiones pero pero sabía que en cada una de sus hijas estaba ella estaba presente allí y se sentía realmente presente muy lindo esto ahora ya la experiencia tuya pues me encanta porque es muy lindo esto de uno hacer la voluntad de Dios y llevar adelante la voluntad de Dios que a veces no se alcanza a entender en el momento pero poco a poco se va descubriendo y poco a poco se va saboreando también esa voluntad del Señor entonces muy lindo de verdad uno así como como vos puedes sentir que se ha vivido la tarea que se ha vivido la misión que el Señor ha encomendado que llevar 23 años allá y te sentís feliz satisfecha me encanta me encanta y esto lo sentía madre mazarelo entonces allá en vos y en cada una de las hermanas misioneras está la presencia de madre mazarelo que dice esto vale la pena y gastar la vida por los demás vale la pena y entregar lo que se ha comprendido y lo que se ha entendido y lo que y lo que ya ya se tiene claro con los otros eso es ser misionero entonces se puede ser misionero en cualquier parte desde donde estemos plantados y estar allí yo soy salesiana cooperadora por lo tanto también como salesiana debo ser misionera en el ambiente donde estoy con las personas con las que estoy haciéndoles ver que vivir la voluntad de Dios es difícil pero es sabroso es sabroso da alegría da felicidad realmente y poder entregar la vida y gastarla por las personas realmente hace feliz te felicito de verdad y muchas gracias gracias ¿y qué estudió Sor Crístico para maestra o pedagogía? sí estudié la normal primaria y normal educación física maestra de deportes ella cuando terminó no tenía más hermanos era solita en su familia no, no, no dejé un hermano mayor y una hermana más chica yo soy el sándwich entonces dicen que los del sándwich somos los más como menos apegados como que ni somos el grande que tiene que dar testimonio ¿verdad? y somos el chiquito que tiene más consentido entonces no, no, no no les comenté porque a veces cuando uno nombra gente ¿verdad? puede haber mucha sensibilidad pero yo la verdad agradezco mucho a las a las hermanas que me encontré en ese tiempo que estuve como voluntaria porque fueron dos años en Oaxaca conociendo la misión desde el lado del voluntario después ya he vuelto a las misiones pero como hermana y es es diferente pero yo no sabía nada nada de madre mazzarello y una hermana que está en el cielo San Lupita Roma yo a ella le debo parte de de mi vocación desea acompañar y bueno la verdad que a toda la comunidad con la que yo conviví que estuvieron ahí hasta la promotora vocacional dice ella que orgullosamente fui de las primeras que siguió su proyecto de vida y San Lupita Roma estaba en la misión y ahí la conoció y le habló de madre mazzarello una gran misionera y en un en un encuentro de voluntarios una de las dinámicas era decir qué personaje te había tocado entonces yo armo mi rompecabezas y me encuentro con un pozo ¿verdad? para sacar agua y yo dije ma a mí no me ha tocado ningún personaje esto es un lugar y dice no mira aquí dice el nombre y yo Maín no es un lugar y se me quedó mirando San Lupita y me dice ¿no conoces a madre mazzarello? y yo no ¿quién es? y dice nuestra fundadora y yo uno cinco años en el colegio de Salesiano y no sabía que había hermanas hasta que fui a la universidad ella me dio un cómic me hablaba de madre mazzarello y siempre me dijo yo estoy rezando por ti y por tu vocación yo estoy rezando por ti y por tu vocación y yo sé que ella es una de las que en el cielo debe estar abogando por mí seguramente que existas bueno pues son las ocho y media pasaditas y si hay si hay algún comentario adicional yo sí quiero hacer un breve comentario porque escogimos que nos acompañaran este mes Santisti pues porque tenemos que recordar que es el mes de las misiones y aquí en la parroquia del Rosario cuando vienen misioneros aquí en Monterrey en la parroquia que me que me toque por territorio parroquial por lo que quieran en la parroquia del Rosario siempre nos dicen hay tres formas de ser misioneros ¿verdad? este ya Santisti nos compartió su vida que es una forma o sea es ir a las misiones es que aquí en la diócesis de Monterrey el el obispo pues nos menciona ¿verdad? de las misiones de que somos las misiones urbanas vamos a decir que que los ha promovido mucho la segunda ¿verdad? es este el la oración acompañar a los misioneros con nuestra oración para que como para que no pues están aquí Santisti está aquí con nosotros pero pues hay hermanas como ahorita nos mencionó que están en lugares pues más inhóspitos ¿verdad? este que que aquí este tal vez en en África en Asia en están los misioneros de Guadalupe que están por el mundo en lugares este pues acompañar a todos estos sacerdotes religiosas voluntarios que están viviendo la experiencia misionera en tierras de misión ¿verdad? y el otro el otro tema ¿verdad? que también no debemos de dejar de lado pues es el apoyo este económico en lo que podamos ¿verdad? para esas para esos misioneros esas tierras de misión que pues que están este necesitados de de más ayuda de lo que nosotros tenemos y bueno pues este están las casas de las hermanas aquí en México pero pues están también otras formas ¿verdad? que están los misioneros de Guadalupe están los comunianos están este pues muchas este congregaciones que están en tierras de misión entonces este no olvidarnos ¿verdad? que 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 requieren principalmente nuestra oración que nosotros también nos demos la experiencia ¿verdad? ¿por qué no? de vivir unas misiones aquí en tal vez en como lo mencionaba hace rato Lorena ¿verdad? nuestras misiones nuestra vida diaria pero también este el el darnos un tiempo y una oportunidad de ser misioneros de ser catequistas de 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 donar nuestro tiempo ¿verdad? para para compartir el evangelio compartir la vida y compartir este el evangelio con otras personas y bueno este también quiero y muchas gracias Artisti por por tu compartir este la vida de Madre Mazarelo en con esta tonalidad ¿verdad? de misionera y también este tu experiencia y tu testimonio y también quiero comentarles ¿verdad? enlazado con con lo que nos decía Sor Cristina ¿verdad? que ya vino aquí a México como voluntaria el próximo mes vamos a a tener el tema de de la vocación de cómo Madre Mazarelo descubre su vocación no solamente a la vida religiosa sino su vocación salesiana su vocación a la vida y este y nos lo va a presentar ya les diríamos más adelante este quién pero también este queremos aprovechar en este mismo sentido que el mes que entra el 13 de noviembre este hablaron también del voluntariado que tenemos aquí también bajo el paraguas vamos a decir de las hijas de María Auxiliadora que ese voluntariado vive este ya les hablarán con mayor claridad sobre qué qué es y qué está qué es esto ¿verdad? bueno pues este si no hay algún otro comentario María Luisa no pues sencillamente agradecerle a Sor Cristi este diálogo y a todas las personas que nos acompañan unas visibles otras no tan visibles pero sabemos que están detrás de una pantalla nos da muchísimo gusto y que sepan que el próximo día 13 en este mismo horario y con tiempo les estaremos enviando el link es el mismo y nos vemos para hablar justamente de la vocación de Madre Mazarelo en diferentes aspectos hablaremos de la pastoral vocacional específica y como decía Laura del voluntariado VIDE que a nivel internacional llevamos adelante las hijas de María Auxiliado muchas gracias a todas les agradecemos a las personas presentes a las comunidades que nos acompañan amigos amigas de la familia salesiana que veo detrás de la pantalla y que me da mucho gusto saludarles gracias a todos gracias también a Sor Leonor que no sé si todavía anda por ahí que nos quiso acompañar esta noche Laura tú das la despedida final sí quiero comentarles también que esta iniciativa de diálogos con Sor nació justamente en tiempos de pandemia y bueno pues hemos tenido mucho hemos estado muy contentos verdad porque hemos conocido y hemos vivido la experiencia a distancia de enlazarnos y de conocer un rasgo de más de mazarelo pero también hemos ya que ahora ya podemos regresar a casa hemos lanzado una iniciativa ahora también de regresar a a los 24 al al colegio verdad al colegio que nos quede más cercano no tengamos sigamos las instrucciones que nos dan en el colegio al entrar de ponernos cubrebocas y cositas así pero vayamos los 24 a visitar a nuestra madre auxiliadora y bueno por ejemplo en el instituto excelsior pues vamos a tener un momentito de encuentro y luego un momento de compartir con las ores y un momento de oración con este para saludar a la virgen y y seguirnos uniendo como exalumnas entonces si si lo quería comentar en este en cada una de las casas la este la comunidad se está organizando para tener un encuentro con las exalungas entonces estén pendientes de las páginas los facebook de los colegios porque ahí van van a venir iniciativas diferentes en cada comunidad muchas gracias laura gracias de nuevo a todos y a todas que la virgen las bendiga y pues seguimos en oración por nuestros misioneros y también por la paz en el mundo y también en nuestro país y en nuestros países latinoamericanos que tanta falta nos hace que Dios los bendiga buenas noches gracias a todos por estar gracias ser cristi gracias 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 por ver el video.